Toda mi vida he sido una persona honesta. A mí no me sale fingir ni engañar a nadie. Yo no estoy dispuesto a ir en contra de mis principios para llegar a la presidencia. Necesitamos un presidente con experiencia, pero sobre todo un presidente honesto y con un solo objetivo, hacer que tu vida y la de tu familia sea mejor. Te doy mi palabra. Es lo más valioso que tengo. Vota por PPK